¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conversamos con miembros de nuestra comunidad de Slack para entender mejores prácticas en ventas. En este 2023 estamos 100% enfocados no tanto en generar la primera reunión, sino en cómo podemos convertir esa primera reunión en una venta. Para eso entrevistamos a líderes de venta, vendedores top performers, para encontrar esa fórmula mágica. Si no formas parte de la comunidad, te invito a hacerlo ingresando en el enlace que aparece ahora en el video o en la descripción del video. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué pasa en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mejor visibilidad de su pipeline y los posibles cierres, así como encontrar oportunidades de entrenamiento de su equipo. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. samu.ai tiene un motor que graba y transcribe las videollamadas de venta para que puedas buscar momentos específicos en tus llamadas, para que también puedas analizar cada llamada específica con su motor de analítica, entendiendo, por ejemplo, quiénes fueron los que más hablaron, cuántas preguntas, qué preguntas hicieron, o, por ejemplo, los temas de mayor interés durante la llamada, siempre focados en venta. Por último, te permite crear una librería de contenidos para que puedas entrenar de manera más rápida tanto a tus nuevos vendedores como a tus vendedores actuales, basándote en buenos momentos o en la performance de los mejores vendedores. Si quieres conocer más, te invito a ponerlo 14 días ingresando a samu.ai. Puedes acceder en el link que aparece ahora en el video o, si no, en la descripción de este video. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conocemos a la gente que sigue, que compone esta comunidad de profesionales de ventas B2B y donde este 2023 estamos con este gran desafío de entender, no tanto a generar la primera reunión, sino a entender qué pasa en ese bache, en ese momento entre que se genera la reunión y la venta. En muchos casos es un agujero negro. Y, bueno, acá vamos a desaznarnos con diferentes profesionales sobre cómo medir, cómo trabajar ese proceso, cómo gestionar las reuniones, cómo cada uno va contando. Tenemos vendedores que cuentan sus técnicas en las demos, tenemos líderes de venta, como hoy, que cuentan los momentos claves de los procesos. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar ahí, que está del otro lado, Julián Sánchez Prada. Bienvenido, listo para nuestra primera reunión. Andrew, súper listo y gracias por tenerme aquí en tu espacio. De verdad que es un placer. Así que vamos. Bueno, Julián lideró varios equipos de revenue, así que, y bueno, me estabas contando que ahora estás empezando un nuevo desafío. Sí, ahora estoy empezando un nuevo desafío, también relacionado con estructuras de revenue, de equipos comerciales, marketing, growth y demás. Y creo que ese ha sido como el lugar donde me he querido ubicar en los últimos cuatro años. Vengo de un trasfondo también completamente comercial y de mercadeo, pero hice un salto a tecnología hace unos años, que fue un salto interesante. Y es un lugar que me apasiona mucho, ¿no? El revenue para mí en este momento se ha vuelto mi mantra. Entonces, poder, digamos que descifrar el código y levantar fricción en los procesos comerciales y cerrar más vidos es algo que también siempre le pongo loco. Bueno, pero bueno, para desarrollar esta pasión siempre hay una chispa inicial, ¿no? Y la primera pregunta que hago siempre es que, ¿qué fue lo que despertó esta chispa? ¿Qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Lo primero que yo vendí en mi vida, lo recuerdo bien, y a ver, tengo que dar contexto, yo vengo de una familia de mercaderes, ¿sí? Mis papás vendían textiles desde que yo nací. Y siempre nos inculcaron el comercializar como una forma de avanzar en la vida. Y yo siempre he visto la venta como una forma de avanzar en la vida. Llámese la comercialización de un producto físico, la comercialización de un servicio, inclusive de una idea. Y yo me acuerdo que de chiquito mis papás nos llevaban de viaje fuera del país porque eran textileros a comprometerlas en otros lugares. Y veíamos, yo qué sé, estampitas, pulseras, cosas que probablemente en los Estados Unidos estaban muy de moda, tarjetas de Pokémon, y nos las llevábamos de regreso a Colombia. Y mi hermanita y yo nos íbamos al colegio a vender, ¿no? Entonces me acuerdo que llenaba bolsitas y llegaba al colegio y comenzaba a venderlas en el colegio. Y eso fue como mis primeros contactos como con esa venta inicial, ¿no? Y recuerdo que le llenaba a mis amigos las manos de pulseras de colores que en los noventas, por alguna razón, eran muy populares, ¿no? Y yo, pues, simplemente hacía un poquito de dinero con eso. No era como que mi income así, como que yo tenía mi mesada, pero lo disfrutaba. Y siempre íbamos cambiando y siempre había una cosa diferente. Llegué a venderme como estos sándwiches en el colegio. Entonces tenía un amigo que los hacía en su casa y yo era como un redistribuidor o un intermediario. Entonces él me nos unía a un precio, yo los ponía a otro precio en el colegio, les adicionaba papitas y los vendía en el colegio. Y también de ahí hice como algo de dinero. Entonces creo que la venta siempre ha hecho parte de mi vida. Muy curiosamente, algo que temblaba mucho en la venta era cuando hablaba con una niña, con una mujer. O sea, podía vender de todo, menos venderme a mí mismo en ese momento. Y con el tiempo fui desarrollando y obviamente que hoy tengo una hija, entonces pues obviamente creo que logré sacarla ahí del estadio en ese sentido. Y bueno, como te digo, vengo de una familia de mercaderes. Cuando tenía 14 años, mi papá me ponía a caminar por las calles de Nueva York del Fashion District a comprar telas. Y me decía, tenga 20 mil dólares, vaya y paguele a cada persona. Venga otros 30 mil, vaya y compre esta mercancía de estos coreanos que están en tal calle. Y éramos muy chiquitos, mi hermanita y yo y siempre crecemos en un entorno de compra y venta. Entonces comprábamos por fuera, lo llevábamos a Colombia y lo vendíamos. Y ha hecho parte de mi ADN. Y con el tiempo, pues evidentemente hice parte de la empresa familiar. Empecé a dirigir equipos comerciales dentro de la empresa. Empecé a expandir ventas ya por fuera del país. Entonces habría países como Perú y Ecuador. Y luego empecé con todo este tema de transformación digital en el que yo sentía que estaba en un negocio muy tradicional y tenía que hacer algo para llevarlo al nuevo siglo. Y empecé a meterme ya con mercadeo, con e-commerce. Y hoy por hoy, pues la empresa, que yo es de la familia todavía, pues vende telas en toda Latinoamérica y a través de una tienda web. Y eso fue, yo creo que yo monté la única tienda web de textiles en Colombia durante tal vez unos 4 o 5 años hasta que después obviamente el mercado empezó como a equiparar, ¿no? Y todavía yo creo que salimos como en tope de lista de Google cuando hay telas en Colombia o telas Latinoamérica. Por ahí siempre va a salir esta empresa. Entonces siempre estuve metido en temas comerciales y de marketing. Me apasiona. Y con el tiempo, en la medida que cambié por completo de profesión, salí del tema textil y entrar en la tecnología, que era lo que más soñaba, empecé a especializarme más en revenue. Y en los últimos roles que he podido desarrollar, pues fue mucho más el entender desde el punto de vista operativo y de reops, cómo nosotros dentro de las empresas podemos agilizar los ciclos de ventas realmente conseguir deals a través de disciplinas y de prácticas muy estructuradas y de seguimiento, ¿no? Entonces, muy probablemente eso es lo que podamos hablar hoy. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Primero te voy a decir que quizás hubo un año en mi vida que tuviese sido un cliente fiel. Me acuerdo que creo que fue en el año 94. Tenía las pulseritas hasta acá. Acá hasta acá era, me acuerdo, me trajiste a esa época. Sí. Pero bueno, vamos entonces sí a hablar un poquito de esto, me gustó esto que dijiste de cómo ayudar a vender más, a cerrar los ciclos de venta, de esta disciplina. Contame vos así en general y como teniendo un análisis muy de, o sea, de haber trabajado en empresas, de haber compartido momentos con colegas o con líderes de venta. ¿Cuál crees que son algunos puntos, algunos hacks posibles donde Chiao y Nadie se están enfocando poco en esto y si trabajamos acá es donde podemos tener mejor operación comercial? Yo creo que sin duda algo que todavía, a pesar de que tenemos tanta literatura que nos está llegando sobre aceleración de ciclos comerciales y tú has hablado con Aaron Ross y tú has hablado o hemos hablado también en otros momentos ya hay conocimiento público del Sales Acceleration Formula y demás libros y contenidos sobre estos ciclos de venta. Es conocido, pero cuando lo llevas a la práctica para mí hay un fundamental y es las actividades que se generan para llegar a la venta. que tiene que ser consistente de parte de los equipos de venta y esa consistencia también requiere disciplina y lo que pasa es que el rol del vendedor toda la vida se ha percibido como algo que excede carisma y excede digamos que esa confianza y la persuasión que tiene pero que luego en el cierre de la venta se empieza a enfriar y se empieza como a perder aquello que se le invirtió tanta energía y mucho tiene que ver con esa disciplina siempre he dicho que los mejores vendedores no solo necesariamente son las personas más extrovertidas y las personas que mayor confianza tienen porque hay excelentes vendedores introvertidos sino que tienen que ver con el seguimiento del follow up y esa disciplina que tienen y dentro de esa disciplina hay otro pilar para mí muy importante que es el manejo del tiempo y cuando entrevisto a las personas que recluto sin duda las primeras preguntas que hago es dentro de muchos factores quiero entender es cómo distribuyen su día a día cuáles son las cosas que hacen si tienen trabajos por bloques o no y qué rigurosidad tienen cuando se trazan una meta y sé que puede sonar a algo que puede dar con muchas cosas que no necesariamente son la venta o sea son cosas que los puedes ver en distintas áreas humanas pero que para mí esas dos cosas te van a llevar al éxito en donde sea que estés dijiste pero disciplina y cuál es la otra y manejo el tiempo manejo el tiempo bien y y ahí en ese sentido en base a tu experiencia viendo vendedores y diferentes representantes comerciales ¿pudiste encontrar algún patrón de decir dentro de esa disciplina en qué distribuir el tiempo más en qué menos qué es lo que has visto que dijiste funciona o es más que nada tipo tener un hábito cómo ves eso vos yo creo que cada vendedor tiene su estilo a pesar de que mucho de lo que yo hago cuando estoy rampeando y entrenando vendedores nuevos es entregarle una estructura determinada ¿no? entonces determino los tiempos de sorceo prospección seguimientos llamadas recontacto etc y eso al principio funciona cuando estás haciendo el enablement de los equipos cuando estás capacitando los equipos pero todo el mundo tiene un estilo diferente posterior y en la medida que estás en el ensayo y el error los mismos vendedores te van diciendo cómo se sienten más cómodos dentro de esos bloques de tiempo algunos mueven su sorceo para otros horarios para otros días son más productivos en otros momentos y siempre trato de que haya holgura desde ese punto de vista y que lleguen a tener una configuración ya autónoma de sus horarios pero siempre con una sugerencia o unas pautas de oye trabajemos por bloques manejo de tiempo donde no estés haciendo multitasking sino monotasking en el que tú estás dedicado a una función específica y luego te mueves a otra de una forma consistente entonces eso yo creo que es una de las cosas y cuando hablamos del estilo de los vendedores pues tengo vendedores que de verdad ya son tan buenos que yo ni siquiera necesito preguntarles cómo manejan su tiempo o sea inclusive alguna vez llegué a trabajar con un vendedor a quien quiero mucho cuyo manejo del tiempo era tan formidable que era yo aprender de él era yo decir dame tus hacks dame tus hacks y veo también cómo yo los aplico en mi vida y cómo lo replicamos en el equipo entonces pero era una máquina y era una persona que tenía muy claro qué iba a hacer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche algunas personas eso les puede dar como decimos en Colombia piquiña les da como rasquiña de como que ese tanto orden tanto estructura pero sin duda eso lo he visto como un factor de éxito en muchas personas que he conocido y yo lo que trato es replicar un poco esas prácticas y eso para un líder comercial viste no sé se está escuchando ahora un líder de ventas que bueno que un poco quiere que el equipo tenga disciplina eso cómo lo controlan o se controla desde las métricas y los resultados o cómo pueden dar apoyo ahí ellos sin duda y aquí es donde entra el tema del método y también donde viene la tecnología a jugar digamos que es algo importante yo creo que hoy día el dirigir un equipo de ventas sin un CRM o sea en el pasado lo hacíamos de una forma un poco más empírica cada quien sí y también hay muchos programas de ventas y muchos hacks pero el CRM se ha vuelto como esa piedra angular en el manejo de equipos de venta el que te deja ver las etapas de un negocio el que te deja ver las actividades y cómo están enfocadas esas actividades entonces creo que uno tiene que ver con la tecnología y otro tiene que ver en cómo dentro de equipos que no son homogéneos porque los vendedores todos son diferentes y todos tienen talentos diferentes pues al final si tratas como de alinearlos dentro de una estructura mínima en la que hay unos compromisos y unos pactos de cómo traemos la información a la mesa de con qué nos comprometemos y ahí sí que nos jugamos digamos que un rol de liderazgo importante de hacer que las personas de una forma voluntaria empiecen a alinearse con el método y cada empresa tiene métodos distintos y cada líder tiene métodos distintos pero sin duda en la medida que los equipos también contribuyen en la creación de sus propias reglas eso va a ayudar mucho yo lo que hago mucho es un método que le llamo el forming norming y storming y es básicamente cuando me siento con un equipo nuevo hacemos en conjunto y no por mi por mi decisión es ok nos vamos a formar cuáles van a ser las normas de este equipo cuáles son los compromisos que vamos a adquirir entre todos y cuando vayan a haber tormentas cómo las vamos a solucionar de una forma proactiva desde la creación del equipo empezamos a encontrar sus compromisos de esa forma cuando yo como líder hablo con las personas y hay algo que está fallando es como que está fallando algo que todos estamos de acuerdo que puede estar pasando me cuéntame cómo te ayudo pero sin duda es que una vez adquiridos los compromisos nosotros como líderes seamos muy consecuentes en el seguimiento de nuestros números nuestras métricas y de la palabra también del vendedor claro si yo algo que que hacía también era con la gente nueva que se sumaba a veces me pasaba con los vendedores que que por ahí no estaban cumpliendo los resultados y que veía que tenía que ver mucho con esto de de falta de disciplina era yo me acuerdo que teníamos una rutina armada era como yo tenía un Excel y le decía bueno que digo pues voy a inventar cosas así y le decía mira estas son tus tareas que tenés que hacer es como un checklist estas son las diarias estas son las semanales entonces todo el día al terminar el día no sé si era viernes justo le tocaba alguna semanal que era no sé terminar de acomodar todas las oportunidades en el CRM viste pero a veces se la dejaba semanal diario era mandar mail de seguimiento mandar mail de intro por las reuniones de mañana no sé como que entonces hacían el check y eso los ayudaba y aparte era como que bueno como que un poco ya coincido mi política era esa siempre era como mira si me traes los resultados obviamente mientras no estés haciendo voy a ver que no hagas nada raro pero todo bien si no me traes los resultados yo tengo unas políticas unos métodos y las tenés que cumplir igual era y era más a mi experiencia de haber sido vendedor también digamos y a lo que veía de los chicos pues por ejemplo este es un método que ni siquiera es mío es un método que aprendí de mi mentor que se llama Ricardo Prado y y es un método de seguimiento que le llamamos ADN y tal cual es un excel como tú lo mencionas y ese excel lo que hacemos es atomizar las métricas y eso también es algo que suelo decirle a los managers con los que trabajo he dirigido y a mis propios equipos y es tenemos un número de reuniones un número de cierres un número de oportunidades dentro del pipeline que tenemos que generar mes a mes de acuerdo al crecimiento que hayamos establecido atomicemos eso a cuántos cómo se ve eso semanal y cómo se ve eso diario y entonces el ADN lo que trata de hacer es un compendio de actividades donde vas registrando las cosas que vas haciendo al final de la semana como tú dices entonces al final de la semana cuéntame cuántas llamadas hiciste cuántas reuniones tuviste cuéntame de esas cuántos se convirtieron en un negocio y hacemos la comparación entre la meta semanal y cómo quedaron frente a la meta semanal y como managers obviamente ahí estamos revisando y entendiendo qué puede estar pasando y eso te da insight no sólo de lo numérico desde el punto de vista de actividades sino empiezas a identificar los cuellos de botella que hay entre el cierre de un deal o la ausencia de productividad de una persona y luego ya tienes conversaciones de coacheo y que también es algo que hacemos los líderes entonces cuéntame qué es lo que está impidiendo llegar allí y muchas veces nos podemos dar cuenta que la meta está desfasada o sea cuando pasas tres meses con tu ADN y ninguno de tu equipo está superando el 60 o el 70% de esa promesa dices aquí tenemos que hacer correcciones que eso es una cosa que a veces olvidamos los managers olvidan también digamos que los directores de venta y es qué tan real son esas metas que nos ponemos con lo que la realidad nos está diciendo y qué tanto nosotros podemos mejorar la productividad y la conversión desde un punto de vista racional y no haciendo promesas que nunca vamos a cumplir incluso está bueno esto que decís por la motivación viste porque a mí me pasó yo siempre que trabajaba de una forma y cuando empecé a trabajar con scorecards y con números semanales objetivos semanales es como que medio que querés jugar a llegar a eso como sea y esto que decís atomizar está bueno esas metas largas ¿no? tipo como cierres de contrato por ahí no sé por ahí ya tenés un SDR o tenés INMA y tenés una cantidad de reuniones que te agendan pero bueno hasta el cierre del contrato tienen que pasar cosas en el medio que si no las estás como tachando no sabés si estás encaminado o no dentro de la negociación que se tienen que ir cumpliendo y mucho mucho de ahí se pierde y mucho como hay un espacio un espacio que es como la tierra de nadie ¿no? que también genera mucha incertidumbre no solo al vendedor sino al líder y luego claro estás prometiendo en un forecast X negocios sin saber qué puede estar pasando en la mitad no tenés predecibilidad y bueno cuando todo va bien todo va bien pero nunca tenés una explicación como líder y después también esto que decís como vendedor por ahí lo tenés medio por intuición los pasos o los stages o lo que sea pero a veces necesitas tener un norte de qué es lo que tiene que pasar entre una reunión y un cierre como más tipificado para llegar a eso ¿eso ustedes o vos como lo es una buena pregunta mira es una excelente pregunta yo tal vez voy a voy a hablar de aprendizaje que he tenido siempre he dicho yo que todo lo que yo sé es porque alguien más me lo enseñó tuve otro mentor que se llama Wilson Wilson Rojas y cuando yo trabajaba en la house y es un gran líder y siempre lo que nos decía a nosotros es nadie se puede ir a una reunión sin un compromiso nadie se puede sin un compromiso sin un next step y que ese compromiso sea no impuesto sino aceptado y todos sabemos que después de una reunión evidentemente eso es un most montas un correo o haces un follow up y demás pero esa es la clave también para que haya reciprocidad dentro y otra cosa que ya más bien si es como de mí y trato de explicarle a la gente que dirijo es la ambigüedad es lo peor que puede pasar dentro de mí a veces nos dicen que sí pero ese sí es un no y no sabemos cómo descifrarlo y muchos de esos pactos compromisos nos dejan entender si realmente la gente tiene la intención de cerrar o no cerrar un deal porque lo que pasa en la mitad entre cerrar una reunión y enviar una propuesta y entre enviar una propuesta y cerrar un deal o sea si vamos a hablar como de esas etapas de negocio que muchas empresas dentro de su pipeline ya tienen el envío de una propuesta y una negociación aceptada y el cierre de una propuesta ahí en la mitad van a haber muchas más cosas pero dentro de propuesta el envío de propuesta y propuesta aceptada muchas cosas se pierden por la ambigüedad o muchas cosas se pierden porque estamos persiguiendo algo que desde el principio por calificación ni siquiera debió estar ahí porque de pronto el prospecto te está dando largas de una forma que también nos pasa en Latinoamérica y estoy seguro que como todos vemos esto en Latinoamérica entendemos que los latinoamericanos no sabemos decir que no dependiendo de las latitudes no nos gusta decir que no nos gusta decir que sí a todos nos gusta o sea tenemos como un tema de validación muy idiosincrásico y tú ves que en otros lugares como no este negocio no va no estoy interesado no es mi momento no gracias en la TAM es si lo pensamos pásame la propuesta hablamos la otra semana te cuento te digo lo pasé a comité y entonces te va extendiendo y dentro de esas etapas pues necesitas disminuir la ambigüedad y la incertidumbre entonces mucho de lo que también hacemos con los equipos es tratar de identificar cuando alguien te está dando largas y saber cuál es el seguimiento y aquí vuelvo a traer el tema de disciplina o sea entre etapas pues no hay nada si no tienes la disciplina del seguimiento y disciplina del seguimiento no es sólo mandar un correo electrónico a veces la gente piensa que debe enviar un correo electrónico y esperar la vuelta de correo y eso puede llevar una semana o dos y cuentas con el teléfono de esa persona pero no lo llamas no desde un punto de vista en que lo quieres acosar ni atosigar pero sin duda la venta está hecha para que tenga un ritmo y claro hay ciclos de venta más cortos y más largos dependiendo de las industrias pero la intención se pierde en la medida que tú vas dejando que se enfríe un día una persona pasa en dos semanas y en dos semanas pudo haberse ido a vacaciones pudo haber tenido un percance se le pudo haber pasado el correo a un la cola hombre mi bandera es una locura o sea yo tengo una tengo una amiga que se desespera porque tengo como 8 mil correos el logo dice 8 mil y y como yo muchos entonces a veces el entender esas intenciones el perseguir el deal de una forma sana el disminuir la ambigüedad entre las etapas va a hacer que uno pueda aterrizar ese deal de una mejor manera independientemente del ciclo de ventas y puede pasar obviamente que hay un deal que se enfría durante mucho tiempo y luego se reactiva normal eso pasa con disciplina y con tempo es cuando los negocios no solo se logran sino que el pipeline se mantiene y otra cosa que también hacemos y eso también es un insight de Mark Roberts es suena mal pero es la lista negra y la lista negra es cuando empezamos a ver que dentro de los equipos comerciales se dejan de tocar negocios en 20 días en 30 días y dices ¿por qué no estamos tocando estos negocios? 30 días que no hemos tocado un negocio ¿cómo así? ¿por qué? tenemos que ir por ese negocio y ahí es donde también hay que identificar que tanta digamos que hambre por el deal tiene la gente porque ahí es donde vienen estas prácticas y los líderes de ventas sabemos que tenemos que ir por el deal porque son oportunidades se llaman oportunidades porque las oportunidades se pierden se ganan o se pierden entonces es como bueno si tenemos oportunidades ganemos las oportunidades ¿cómo las ganamos? pues lo primero que tenemos que hacer es no dejarlas en el olvido es como cuando le preguntas el teléfono a una chica y le dices te llamo esta semana y te da el teléfono y no la llamas y la llamas al mes perdiste la oportunidad totalmente ustedes tienen como hace poco escuché algo que me pareció interesante que es como que alguien definía las etapas del lead primero en función de una acción del comprador y algo que me pareció interesante en la negociación era porque decís ¿cómo me definí ciertas cosas? y como que él consideraba como propuesta enviada o sea como estaba propuesta enviada pero consideraba un avance cuando le llegaba un correo o una llamada para aclarar dudas sobre la propuesta como que eso lo avanzaba de stage porque decía bueno eso implica que bueno no es que le mandé viste que el error típico uno de los problemas típicos es que se quedan todos en propuesta enviada pero envío propuesta y no sé nada más y este decía bueno esto lo avanzo ahí pero no sé tenían pasos intermedios en eso entre la propuesta enviada o como como lo seteaban o que otras cosas decís che para ver qué pasa en el medio cómo lo lo estandarizo digamos o sea me encantaría darte una respuesta en la que yo te diga que porque se puede o sea con el CRM puedes probar crear una propiedad que te haga mover la etapa a una etapa de intencionalidad o sea que que hay una intención detrás del negocio que lo confirma creo que hay tipos de negocios que lo permiten desde el punto de vista por ejemplo si la persona hablamos siempre hablamos de marketing lo que ha hecho por ejemplo hablar de Hubspot un poco pero que Hubspot te permite por ejemplo en marketing ver cuántas personas entraron a tu página cuántas personas abrieron tu correo electrónico para revisar una propuesta cuántas personas entraron a un documento de propuesta comercial y lo revisaron y eso te puede medir intencionalidad desde marketing también siempre vemos eso en campañas de nurturing y de retargeting y demás pero yo ahí soy más vieja escuela o sea para mí es agarra el teléfono yo digo esto como maestro maestra agarramos el teléfono necesitas que yo llame yo llamo necesitas que yo participe en la conversación ¿cómo facilitamos esto para entender si esta persona está interesada o no está interesada y también dentro de ese punto de vista no estandarizado está el lograr como esa autoridad de vendedor de saber cuándo es calificar y saber cuándo decir que no que a veces queremos abrir la puerta a todo y no lo hacemos y no deberíamos y entonces te llevan de largas y muchas veces un mensaje es pedir que reactiva todo Andrés creo que definitivamente nuestra conversación pues creo que ha llegado como a un stopper y el interés que veía al principio de nuestra conversación no es el mismo que veo dentro de nuestras interacciones por lo tanto creo que voy a pasar tu deal como una etapa de un hold y te llamo en unos 6 meses pero si esto no es una prioridad para ti pues creo que será lo más sano y lo volvemos a revisar y ese mensaje que todos lo usamos porque es es típico hombre si levanta una fibra así hace que la gente diga como que espérate muchos responden ok perfecto muchos otros responden no 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 espérate déjame y destrabamos esto de alguna manera pero también dependerá de cómo dentro del punto de vista comercial nosotros hemos sabido estimular digamos que ese pain que tiene el cliente que nosotros queremos solucionar porque al final creo yo que gran parte de una buena venta es que no estemos orientados a una venta push sino a saber que esos dolores y que necesidades nosotros podemos digamos que solucionar para los potenciales clientes o prospectos que tenemos y por eso es que mucho se puede perder en un correo electrónico claro y ahí te diría o sea si hay etapas si hay formas de medir intencionalidad si hay formas de automatizarlo y hacer que se mueva de un stage al otro pero va a haber un componente manual y humano que para mí es de confirmación te puedo decir que listo te llega un correo electrónico con la firma de la propuesta y una vez que tú lo adjuntas en el CRM el CRM automáticamente te lo mueve a una etapa posterior y entra también en una revisión posterior entonces yo lo que hago mucho es que entre las etapas de los días más bien me enfoco en aquellas etapas que sí tiene una alta intencionalidad entonces cuando yo hago revisión de mis equipos en vez de enfocarme en cuántas propuestas enviaste yo más bien me enfoco en cuántas de tus propuestas ya dijeron que sí y de esas que ya dijeron que sí cuéntame cuáles son las etapas posteriores no va a ser un boarding tal fecha tiene reunión de un boarding en tal momento va a ser el envío de documentos necesarios para ingresar en tal momento en la anterior compañía en la que estaba teníamos una etapa que era envío de mercancía pendiente entonces casi que empezamos a personalizarlo y yo me enfoco en esas etapas donde la intencionalidad ya está desde que se aceptó y es ahí donde yo empiezo a digamos que a hacerle ver a mis equipos que ahí es donde tenemos que poner el acelerador es muy bien ¿qué compromisos tienes con el cliente en este momento? quedamos en hablar en la próxima semana porque se va de viaje se va de viaje y no puedo hacer nada quedamos en hablar en dos meses ¿en dos meses? ¿por qué? no, no, no ¿podemos hacerlo en un mes? ¿sí? ¿podemos hacerlo en una semana? sí vamos a perseguirlo a perseguir esta conversación como se malinterprete para que lo hagamos más pronto y podamos definirlo o no el cliente ha dicho que quiere tomarse un tiempo para tomar la decisión y el 5 de julio quiere que lo llamemos a la vuelta de una semana pasa el 5 de julio ¿lo llamaste? no aquí tenemos compromiso si él mismo tiene un compromiso adquirido tenemos que ser consecuentes entonces suena un poco a y por eso te hablo mucho de disciplina operativa para mí es estar encima de lo que realmente tiene posibilidad y jugárselo por lo que realmente tiene posibilidad son oportunidades son oportunidades no puedo no tengo que dejar que se me escapen las manos posibles algo que dijiste ahí que tipo los que vienen escuchando toda esta serie este año de Comunidad Primera Reunión me van a odiar porque lo vengo diciendo siempre pero esto justo estos casos ¿no? me dijo en dos meses y por qué no una semana y y ahí yo creo que hay uno de los grandes vicios es los dejamos todo muy en manos del comprador está en un lado está bien del otro lado no saben comprar tipo no están comprando todos los días y no los orientamos en el proceso entonces nosotros tenemos que sugerir ese primer movimiento o el porqué de ese primer movimiento si les tiran mucho poder tener los recursos pero para que no se nos estiren los ciclos y más si estás hablando con un solo decisor estás hablando con una persona te estira dos meses en dos meses yo estaba hablando con vos por Samu y hace poco te cambiaste de empresa y perdiste la oportunidad en tu otra empresa entonces como que esa es un poco otra cosa que es importante como siempre y lo digo en todos los capítulos porque es como que lo dejamos muy muy a libre albedrío asumimos que que del otro lado saben y ahí tenemos nosotros que ser un poco los que los que orienten vos como lo ves eso yo yo coincido contigo completamente y y otra vez yo me voy con ejemplos y con historias pero trabajo con una manager que se llama trabajaba con una manager que se llama Cardona Páez que es excelente y ella tiene una habilidad espectacular para destrabar negocios y para orientar la venta y recuerdo que ella entraba inclusive a apoyar a algunos vendedores y cuando era el momento como decisivo ella se encargaba de decirle el one two step al comprador de de la solución que teníamos de cómo se debía hacer y sugerencias inclusive de cómo podríamos llevar el proceso y básicamente ahí también como disminuye esa incertidumbre de bueno y que sí ok y sigue hay un proceso es algo muy estructurado y eso también demuestra el profesionalismo que tiene el vendedor y la autoridad que tiene el vendedor dentro de la conversación porque lo que tú dices es muy cierto a veces entregamos parte del control a la autonomía del comprador ok tú decilo cuando tú quieras tú dime cuando lo deseas yo voy a estar aquí para siempre y cuando sea y más bien es sí vamos a estar aquí siempre pero mira te muestro cómo vamos a hacer este negocio y cuando vemos este negocio esto es lo que deberíamos hacer esto es lo que yo te sugiero hemos tenido ciertos clientes que han dilatado esto y después se les hace un cuello botella más adelante en el proceso de ventas necesitamos esta documentación para esta semana para poder implementar el proceso de cierre de una mejor manera entonces yo sí y aprendí de ella esa espectacular forma de guiar al cliente no de una forma en que se sienta como que te están presionando sino por el contrario de una forma en la que te están guiando con profesionalismo a sentirte tranquilo de la compra que estás haciendo claro sí eh eh iba a decir eh bueno para ir cerrando eh pues ya estamos sobre la hora dos preguntas más que es también un líder de ventas que que tiene su equipo quiere ver qué pasa alguna métrica que le digas miré esta métrica que es una métrica que para mí siempre fue clave mirarla sí eh para mí los 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 indicadores de actividad de un vendedor son claves ok eh la verdad es que a veces y por eso al principio de esta conversación habla de actividades y productividad y a veces estamos por sentado de que la venta llega de forma espontánea pero no la venta llega porque hay recurrencia y hay disciplina en la forma como las personas ejecutan esas actividades diarias y es que es como cualquier atleta que se pone una meta y si no entrena todos los días si no tiene unas rutinas claras no va a llegar allí entonces la primera sería qué tantas eh llamadas o reuniones está teniendo esta persona comparado con la meta y si las actividades que hace hacen sentido para poder llegar allí y lo y tal vez una segunda que también me dio mucho tiene que ver con el accuracy de la venta es decir de todas las oportunidades que está teniendo un vendedor cuántas cierran porque entonces se empieza a comparar en los equipos cuando un agente de ventas tiene eh un 60% de accuracy después de reunión un 70 un 50 y otro tiene un 20 y entonces ahí es donde también tienes que eh poner muchos ojos para saber qué puede estar pasando en la mitad total total sí y la última así titulares me puedes tirar de los tres libros o bueno o los libros que vos más te hayan dejado algo de ventas me hablaste de de Sales Acceleration Formula de Mark Roberts pero no sé seguramente ese es uno y si hay otro más de Aaron Ross y tal vez no no te voy a hablar de venta pero te voy a hablar de un libro que me estudié que me fascina que se llama Mindset de ahora no recuerdo el nombre pero es Carol no sé qué PhD ok y aquí ya tiene que ver es como cuál es la mentalidad que tienen las personas de crecimiento o personas que tienen mentalidades limitadas y mucho de eso tiene que ver con cómo nosotros llevamos eso a los equipos entonces es como un balance entre la técnica de venta y las nuevas digamos que habilidades de ventas y el Mindset que tenemos para llegar a esa venta porque los vendedores nos ponemos de Kevlar todos los días todos los días salimos a que nos rechacen todos los días salimos a que nos den portazos en la cara y se necesita una mentalidad también blindada para nosotros llegar al resultado bueno Julián un gustazo charlar con vos no sé si hay algo más que te haya que ver en el tintero que quieras comentar no Andrew gracias por el espacio gracias por este momento espero poder hablar contigo en otra ocasión gracias por darme también estos minutos contigo y con tu comunidad el gusto es mío bueno lo vieron Julián Sánchez Prada ahí gestionando revenue revenue operations growth bueno todo ahí estuvimos charlando un poco así que bueno Julián gracias por esta primera reunión chau chau cuídate chau chau